Entre Ríos está realizando una feria del libro con la presencia, entre otros escritores, de Américo Schoermann. Pero Américo Schoermann no solo es un escritor que ha encarado todo lo que son las historias inéditas de Concesión del Uruguay, sino que suele ser un analista de la situación argentina. Así que, Américo, la pregunta es, ¿qué le pasó a Argentina? Tenemos algunas horas para conversar. Bueno, qué sé yo. Creo que lo que nos viene pasando es que no terminamos de definir un rumbo, ¿no? Desde hace mucho, no de ahora. Por ejemplo, lo que nos pasó es que no hemos sido capaces todavía de concretar un federalismo genuino. Seguimos teniendo una constitución que dice que nuestro sistema es federal, pero en la práctica seguimos viviendo en un país unitario, en donde las provincias envían el dinero y después el gobierno nacional, el gobierno federal, las distribuye. Digo, por poner uno de los grandes problemas irresueltos de nuestra historia. Pero daría para un simposio, ¿no? Si yo tuviera la respuesta exacta de qué es lo que pasó, probablemente estaría en otros ámbitos, en otros espacios. Pero, bueno, no, insisto, creo que no hemos abordado algunos de los grandes problemas que vienen del propio origen de nuestra organización nacional y que creo que ni siquiera forman parte de la discusión en la agenda cotidiana. No hablabas que este es un tema que llevaría muchas horas de análisis y tal vez no de encuentro, de opiniones, opiniones divergentes. Pero cuando hablaste de simposio, recordé que tú has organizado encuentros de filosofía en Concepción del Uruguay. ¿Es una también de las tareas que realizás, además de escritor? Sí, las jornadas de filosofía que este año van a tener su tercera edición son un encuentro que nació a partir de que con mis estudiantes y colegas, docentes de filosofía, del profesorado de la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, comenzamos a organizar hace algunos años la celebración del Día Mundial de la Filosofía. Y de ahí surgió la idea de hacer algo un poco más amplio, un poco más ambicioso. Y así es que realizamos cada año, aspiramos a concretar este año el 5 y 6 de julio las terceras jornadas de filosofía con gente que viene de distintos lugares del país y a veces también del exterior y con también nuestra propia gente. En nuestra región, en nuestra ciudad, en nuestras instituciones académicas hay mucha gente produciendo pensamiento crítico, conocimiento, filosofía y nos gusta que, primero, que podamos intercambiar entre quienes estamos produciendo y en otro aspecto, en otro sentido, que nuestra gente también pueda acceder a ese material porque es muy importante que sepamos que hay gente nuestra mirando la realidad con ojos analíticos, con ojos críticos abordando diferentes problemáticas que tienen que ver con nuestras comunidades y también planteando puntos de vista originales recuperación de pioneros y de pioneras de nuestra región que a veces, por estar tan contaminados por la información proveniente de ese monstruo que es el AMBA, muchas veces ignoramos lo que ocurre a nuestro lado o lo que ocurrió en nuestra región. Así que también ese es un objetivo importante de la jornada de filosofía. ¿Y desarrollando un pensamiento más federalista? Sí, claro, claro, es uno de los objetivos más importantes que seamos capaces de proyectarnos desde nuestra región con nuestra mirada federal, recuperando nuestras raíces federales y siendo conscientes de que el proyecto de organización nacional que tuvo su cuna aquí en nuestra región con Urquiza como uno de sus principales líderes y figuras bueno, en algún momento lo tendremos que rectificar tendríamos que dar el rumbo que merece. Américo, agradecerte la oportunidad de darme esta entrevista y que tengas una buena jornada en esta Feria del Libro de Caseros. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá que sí, que esta feria siga creciendo también es la tercera edición de la Feria del Libro de Caseros y bueno, es muy importante que nuestras comunidades crezcan en estos sentidos generando espacios en donde, bueno, lo que es el libro lo que es la literatura, lo que es en todas sus facetas para todas las edades, siempre es enriquecimiento del alma de la actividad humana, así que bienvenida a la Feria y que siga creciendo. Gracias. 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 Gracias.